En la Basílica de San Paolo, Fuori Lemura, durante el octavo día de plegarias por la unidad cristiana, Juan XXIII anunció el concilio al mundo. Fue una valiente iniciativa llevada adelante por Juan XXIII en persona, quien era totalmente consciente de su importancia. El Papa Juan lo pensó durante dos o tres meses, lo consultó con muy poca gente, pero tomó su decisión en los primeros días de enero de 1959. Entre 1959 y 1961 tuvo lugar una extraordinaria consulta. Se organizaron comités de preparación y el Papa les encomendó el estudio de los documentos de trabajo mientras se pedía a obispos de todo el mundo sus opiniones y sugerencias. Pocos años después, el mismo Papa recordó que los cardenales presentes en la Basílica de San Paolo, Fuori Lemura, donde hizo su anuncio, se quedaron callados y probablemente asombrados por una propuesta tan imprevisible e imprevista. En 1962 el mundo fue testigo de un momento histórico motivado por el Papa XXIII y su nueva causa. El concilio se inauguró y de golpe se convirtió en un acontecimiento enorme. La Iglesia entera quería participar, no solo el Papa, sino toda la Iglesia. El concilio Vaticano II tuvo lugar entre 1962 y 1965, dividido en cuatro sesiones durante las cuales los obispos se reunieron en asamblea plenaria en Roma. La primera desde el 11 de octubre hasta el 8 de diciembre de 1962. La segunda desde el 29 de septiembre hasta el 4 de diciembre de 1963. La tercera desde el 14 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 1964. Y la cuarta desde el 14 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 1965, día de la solemne conclusión en San Pedro. Bajo la mirada de San Pedro se inauguró el concilio ecuménico Vaticano II. Tres mil obispos llegados hasta Roma desde todo el mundo se reúnen en la Santa Sede. El cortejo llega a medir cuatro kilómetros. Todas las campanas de Roma suenan al unísono. En la mañana del 11 de octubre de 1962, una impactante asamblea de aproximadamente 2.200 obispos de todo el mundo se reunió en la Basílica de San Pedro. En la plaza se congregó una enorme multitud rodeando la larga procesión de sacerdotes a medida que lentamente se abrían paso hacia la Basílica, la sede de la Asamblea del Concilio. Estaban también presentes delegados e invitados de la sectaria para la unidad cristiana, representante de misiones diplomáticas y miles de invitados especiales. Debemos recordar que el concilio Vaticano II fue la asamblea de votación más grande de la historia de la humanidad. Había más de 2.000 sacerdotes presentes. Era la primera vez que los obispos se reunían. No se conocían entre sí y en ese momento fue el extraordinario acontecimiento que permitió que obispos de todo el mundo se reunieran, trayendo consigo sus diferencias culturales y sociopolíticas. Los obispos se congregaron y eso produjo un verdadero despertar de la conciencia misional, apostólica y evangélica de la Iglesia. Los obispos aprendieron a apreciar la oportunidad de convivir y se dieron cuenta de que ningún obispo puede lograr nada solo. Un obispo no es realmente un obispo si no trabaja en comunión con el resto del episcopado. La solidaridad, o mejor para usar un término del concilio, el Estado colegiado es la base de la vida de la Iglesia. La solidaridad es la base de la vida de la Iglesia.